Si quieren ser verdaderos exploradores, van a tener que aprender a dormir aquí en el tempeño. Que no se diga que un camacho no sabe sobrevivir en la montaña. Hoy vamos a crear fuego, como nuestros antepasados. Yo soy tulcito para los bichos. Pero los bichos no hacen nada. Además, este patio está más limpio que tu cuarto. No aguanto y me pico un montón. ¿Sabes qué siento? Como si me hubiera metido un bicho. ¡Vamos a ver qué es! ¿No es posible que yo tenga que estar aquí cuidándolos como si fueran chiquitos? ¡Ya está cierto! Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.